La desaparición del CONACYT y la creación del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ponen en riesgo la autonomía de la ciencia, ya que uno de los puntos más polémicos del nuevo organismo es que en el Consejo las universidades ya no serán partícipes, solo estarán de invitadas, si así lo deciden los miembros del Consejo. Además de que los militares tendrán un lugar, algo nunca antes visto, señala el coordinador de la Licenciatura de Estudios Políticos y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Juan Jesús Ramírez Ramírez. No solamente cae el cambio de nombre, no solamente es incorporar la H y darle ese peso a las humanidades, sino hay cambios incluso, por ejemplo, en su junta directiva. Antes se contemplaba que además de representantes de la Secretaría, hubiera presencia de la UNAM, del Politécnico, de algunas universidades estatales, en la nueva ley que se ha aprobado. Hoy en día, con lo que se ha aprobado, ya no se contempla en la junta directiva la presencia de la UNAM ni del Politécnico, sino que señala que pueden ser invitadas a las universidades para consulta, para discernir alguna situación, pero no están de fijo en la junta directiva, y no solo eso, sino que además se agregan otras representaciones de secretarías como la de Marina o la de la Defensa Nacional. Por eso se ha hablado de esa militarización. Yo no me atrevería a decirlo en esos términos, pero sin duda que hay una mucho mayor influencia de entidades militarizadas en las decisiones de ciencia y tecnología. Otro grave riesgo del reciente consejo es que en el apartado de los recursos no están garantizados y es ambiguo. La cuestión es que queda más ambiguo en esa situación porque habla de, en otras palabras señalan, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Entonces queda ahí de manera, pues hay interpretación hasta dónde van a llegar los recursos. Pero hay todavía más focos rojos en este nuevo consejo. Las becas pueden quedar sujetas a intereses de algunos y no de la propia ciencia. Y la otra cuestión que también me parece un cambio muy peligroso es que se limita la flexibilidad de las investigaciones. Ahora, antes tú como investigador proponías una investigación y decías, mi investigación es pertinente por esta situación, son mis objetivos, esto es lo que yo quiero lograr. Y hoy en día es el gobierno federal quien dice, estos son los temas que nos interesa estudiar. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se enfocará sobre todo en la ciencia aplicada para resolver problemas de la vida diaria y de lo cotidiano, pero la ciencia básica es necesaria y requerida para la evolución de las naciones. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.